Hola, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo se juega al Nebula Ring y qué se puede hacer. Este es el menú, este es el mapa donde podemos ir, en el botón opción podemos ir a todos estos lugares directamente desde el botón opción, es el mapa, este es nuestro apartamento, vamos a ir directamente y de ahí ya explico un poco cómo va. Y ahora, bueno esto es como una gran red social, pero con avatares, es que es un espacio más pequeño, en nuestro apartamento es un espacio un poco más pequeño y tarda menos en cargar las cosas, las opciones y lo que podemos hacer. Bueno, vamos a, este es nuestro espacio, aquí podemos invitar a nuestros amigos y hablar, hablar e interaccionar. Con el triángulo se habla, hola, voy a poner hola, si hubiera otra persona al lado me leería. Luego, vamos a seguir con dos opciones, este es el mapa donde hemos estado antes, el mapa, estos son los ajustes de nuestro jugador para cambiar nuestro aspecto, podemos poner, cambiar el peinado, ponerle, pues eso, ropa diferente, crear el, el sexo que queramos, vamos, aquí el cuerpo, a ver, podemos cambiarle, pues vamos a cambiar algo para que veáis, hay que comprarlo, vale. A ver, si es gratis, si es gratis, si es gratis, esto es lo que podemos comprar, lo vamos a comprar. No tenemos cristales, supongo que se conseguirán en, jugando a los, a los juegos, a los juegos que hay en el, en el, dentro del Nebula Rims. Bueno, aquí nos dan unas camisetas, habéis visto, le podemos cambiar las, 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 las camisetas, aquí en, esto supongo que será, nada, todo de comprar. Bueno, vamos a salir, sí, sí, sí. Vamos a seguir viendo. Y ahora salimos al exterior, a una plaza pública. Si, por ejemplo, queremos tener amigos, pues simplemente nos acercamos a ellos, le damos a like y vemos su perfil y los agregamos. Simplemente, luego la próxima vez que entremos, pues saldrán nuestros amigos en el, ahora lo veremos, ahora lo vemos, todo. Tardo un poco en cargar. Esto, bueno, vamos a ver primero lo, lo que estábamos viendo. Esto son los ajustes, estos son los amigos, para ver dónde están, silenciarlo, bloquearlo o, o usar sus, sus espacios. Esto es el comprar, esto, esto es para cambiar el status, el volumen y todo eso, vamos, los gráficos. Y esto es para salir. Bueno, ahora vamos a, vamos a ir a un, a un espacio público. Y vamos a ver cómo se interactúa con, con los demás, con los demás usuarios. Voy a ir a la, a la bolera directamente porque hay juegos y, y veremos cómo podemos jugar con, con otros jugadores. Es muy sencillo, no tiene, no tiene mucha historia. Supongo que en, por lo menos en el, en el de PS3, según jugabas, te daban, te daban premios aquí, pues supongo que te darán cristales, como eso, como hemos visto, para, para, para comprar más ropa y, y tener más objetos. Y, y, y ser un, y ser un poco diferente. Por ejemplo, a, a este. Si le decimos hola, y él nos quiere contestar, o estará jugando, o estará jugando, o estará jugando al, 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 al billar. Lo que pasa es que no se ve, tarda en cargar un poco. Pero vemos que sale su nombre, eh, debajo. Justo debajo. Le damos a la X. Podemos hablar directamente con él. A, 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 en la segunda opción es, 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 pues, si queremos añadir la, la vista de nuestros amigos, confirmamos. Ahora, si él, si él acepta, pues, entonces seremos, seremos amigos y podemos vernos otra vez aquí, en el, en el, en el Nebula Rhythm. O sea, se trata de eso, de, de, de como una red, una red social, pues, pues, con toda la gente que esté aquí. Luego vamos a ver lo, lo que podemos hacer con, este es por el cuadrado. Con el cuadrado, pues, podemos poner iconos, en, cuando, cuando hablemos. O sea, directamente salen los iconos. Eh, hace, postura. Eh, estar bien. Habéis visto, perdón, me voy a poner la cámara así. Son chorradas, da, postura, de héroe, de karate. Bueno, en esta, podremos, eh, sentarnos. qué más podemos hacer nuestra mascota no tenemos mascotas supongo que habrá que comprarla también vamos a ver si Juanma nos acepta para que el menú viene en inglés pero para ser amigos nos tienen que confirmar nosotros es como si le mandamos una solicitud de amistad y una vez pues nos hayan aceptado pues podemos jugar más veces aquí estarán supongo que estarán haciendo cola para jugar al está lleno voy a cambiar habéis visto mi icono al lado de mi nick pues vamos a hacerlo para que se pueden poner más iconos ya lo he cambiado no sé si se apreciará en el vídeo esperábamos es solo eso para el y el status para si estás luego si queremos hablar por ejemplo con alguien en privado simplemente acercarnos acercarnos y hablar con él en privado o sea dando a la equis tal y en privado si él acepta será un chat privado entre entre la persona que está y él y él y nuestro avatar y nosotros voy a ver si tengo algún amigo conectado aquí en él en el nebula rins a ver si me a ver si a ver si sale alguna no hay nadie no hay nadie ah pues mira si pero éstas están fuera de estos son los que están en este espacio bueno y de eso se trata un poco de hablar de relacionarte y poco más a ver si se puede jugar a una partida a los bolos nada pues aquí en la bolera supongo que al ganar partidas quedaran cristales para la moneda de aquí del nebula rins para poder comprar objetos y bueno va de eso nada más no tiene más historia vamos a cambiar de objeto o sea de lugar vamos a ver que hay aquí y va un poco de eso solo no tiene más más historia vamos a ver un poco aquí hay bastante gente porque tarda bastante en cargar este es otro sitio público al principio parece que ni nadie pero es porque tarda en cargar tarda en cargar y de ver si ver ver la gente que hay esto será para ir a otro lado una pausa en una una barca nada son juegos no pues no hay aquí no hay nadie está todo el mundo en la bolera vamos a ver la plaza luego supongo que irán poniendo más sitios públicos habrá cines se verán estrenos estrenos de series estrenos de películas para ver irán poniendo irán regalos regalando objetos promocionales de películas de juegos de si de juegos y no sé pues alguna camiseta de algún juego para que la tengas la tengamos habéis visto se ponen en nuestro se pueden hacer fotos con el con el r2 luego se guardan y se pueden enviar así con el botón share como si estuviéramos en un en otro juego cualquiera se hace la foto se captura la pantalla y ya está para hablar es el triángulo ya para hablar es el triángulo ya y de eso se trata un poco de de una red social sé que está también para eso ya no lo puedo asegurar pero sé que está también para pc y mac no sé si los jugadores de pc y mac también estarán aquí yo estoy jugando a través de la ps4 no sé si eso ya no lo sé si es el mismo juego para todos el mismo servidor o distinto servidor pero bueno de eso va un poco y de cambiarse un poco de ropa y y eso y relacionarse no tiene más historia bueno pues este es el tutorial el pequeño tutorial para ver cómo se juega al nebula rings venga hasta luego un saludo y y y